Bueno, entrar en materia, vámonos con esta, con la tercera parte de esta conversación con Eugenio Martínez. Eugenio Martínez, ahora de repente aparecen personas que dicen que Eugenio Martínez no era el apoderador de Juan Gabriel, sino el asistente, que el secretario, yo no lo sé. Pero, por ejemplo, ya me escribió Silver Kiddy para decirme eso, lo dice también Joel O'Farril y Carlos Alberto. Yo no lo sé, yo al señor no lo conocía y el señor, a mí en lo personal, me cayó muy bien y creo que habla, según me dice, con documentos en la mano. Pues bueno, la pregunta es, ¿Juan Gabriel era buen papá, sí o no? ¿Y qué nos puede decir también de Jesús Salas, el que era el cuñado de Juan Gabriel? Y otra cosa, se le debía un penthouse en el Waldorf Astoria de Manhattan, en Nueva York, a Juan Gabriel que se lo robaron, que se lo robó él. Esta es la historia. ¿Era un buen padre, Juan Gabriel? Yo es algo que me he preguntado mucho cuando oigo los comentarios en la televisión, que el hijo lo extraña mucho, que no sé cuánto. A ver, yo, Alberto no convivió mucho con ellos, ¿cómo voy a extrañar yo al papá? Alberto era el mejor proveedor, amaba a sus hijos, yo no lo puedo, no lo puedo ya negar. Pero así de que, que fuera un padre como cualquier padre tan normal, no. Primeramente, cuando iban a las giras, él no los quería tener cerca. ¿Por? Pues porque él tenía otros compromisos, ¿verdad? Y pues no le gustaba que, desatenderlos, ¿verdad? Eugenio, muchas mujeres dicen que Juan Gabriel les ofreció matrimonio y demás. Yo la única manera que lo puedo entender es que a lo mejor era bisexual, señor Juan Gabriel. Tú fuiste su apoderado, su amigo, muchos años, y su manager. No venimos a juzgar la situación sexual de nadie. ¿Pero qué era Juan Gabriel? Un señor, un señor. Y talentosísimo. Ah, sí, talentosísimo, sí, 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 sí. Él, un talento. ¿Ofreció un matrimonio, por ejemplo, a la señora Aida Cuevas? No, eso es una mentira. Yo, híjole, bueno, voy a... Alberto era mi soja. Cuando yo... ¿Odiaba a las mujeres? Por decir, a una Isabel Pantoja, un día la invita al rancho de Santa Fe. Ahí estuvo un día, estuvimos dos días. Y me dice, vámonos. Ah, le dije, sí, sí, sí. Le digo, oye... No, 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 Isabel, no, aquí se queda. Ahí la dejó 15, 20 días hasta que se fue a su casa. Oye, ¿qué pasa con Jesús Salas, que era, no sé si apoderado, representante, cuñado? O sea, tengo perdida esa relación del señor Jesús Salas con el señor Juan Gabriel. Yo cuando llego, en el 2004, ahí con él, yo lo veía al señor, un señor... Pues un señor, ¿verdad? Muchas tardes, buenas tardes, buenos días, bueno, tan, tan y punto. ¿Verdad? Y ya. Entonces, de repente, me dice a mí, Alberto, me dice... Te heredaron, ¿verdad? Le digo yo, sí. Ok. Me dice, ayúdame. Y era imposible que Juan Gabriel te pidiera un favor y tú dijeras no. Claro. La verdad, el que diga, no, es que yo le hubiera dicho esto. No, es mentira. Sí, le dije, ¿cómo no? Claro, ¿en qué se trata? Dice, mira, dice, yo no hallo cómo quitarme a Jesús Salas. Digo, ¿quién es Jesús Salas? Esta persona. Ah, ok. Yo siempre al señor lo vi muy trajeadito, muy correcto, muy todo, muy amable, la verdad. Digo, ok, perfecto. Me dice, me está pidiendo cinco millones de pesos para salirse del acta constitutiva de producciones, Juan Gabriel. ¿Se lo está extorsionando? Sí. Y le digo yo, en la inocencia, le digo yo, pues págaselos, pues págaselos. Me dice, no. Dice, me ha robado mucho dinero, dice, y me debe mucho dinero. Ah, bueno, qué correcto. Yo no, al señor ni lo conocía, y punto. Me dice, ve y dile a tu notario, dice, que me hagamos, vamos a hacer esto. Tiene una, 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 una creatividad, Alberto, tremenda. Dice, vamos a hacer esto, mira, dile que el señor Roberto, yo ya le dije, él ya se había adelantado. Yo ya le dije que Roberto Sada, el ingeniero, verdad, me heredó un penthouse y que 10 millones de dólares y que no sé cuánto. ¿Y no fue cierto? No, 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 no. O sea, el penthouse no existió. No existe. O sea, eso del hotel Waldo Fastoria no existió nunca. ¿Fue idea de Juan Gabriel? ¿Se le ocurrió? ¿Fue idea tuya? No, mía no, mía no. El, 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 el penthouse existe, pero con otra nomenclatura. Vamos a las fechas, vamos a las fechas. ¿Cómo vas? Digo, es que el notario me dice que no puede hacer un acta. No puede. Va a ser un acta, nada más la va a haber. Le digo, no, le digo, bueno, déjame y sigo. Y ya total que el notario me dice, a ver, háblame, platícame, ¿qué es lo que quieres hacer? Y le digo, mira, es que se trata de esto y esto y esto. El señor Juan Gabriel hacía, 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 que también Roberto lo heredó a él. Es que yo no puedo. Yo quiero firmarte un, un compromiso moral. Que yo tengo el compromiso moral y ante la ley no existe. Los compromisos morales son del corazón. No son obligatorios. Ok, total que dice el notario. Te voy a hacer un acta, dice, vamos a hacer un acta donde tú, ta, 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 y para dar cumplimiento al testamento del incidenenio Roberto Sala Salinas, ta, 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 ta. Y esa fue, esa acta la hicimos, la firmó Roberto, eh, eh, Alberto la firmó y ya quedó muy, quedó muy, quedó muy, el hombre inmediatamente le dijo, esa acta le sirvió a Alberto, a Juan Gabriel le sirvió para hacer y deshacer. Ok. Era un cheque en blanco, que bueno. Pero no le dejó el señor Roberto Sala, o sea, no le dejó nada. No, 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 no. Y el departamento tampoco del Waldo Sala. No, ese es mío, ese a mí me lo heredó. O sea, que el departamento se le heredó a él y lo otro fue un choro que para quitarse encima de sus alas. Pero es que lo que decían es que lo que yo entendí entendido es que supuestamente este señor le había pedido dinero a Juan Gabriel, prestado, y que le había dicho que le iba a pagar con ese departamento, con ese penthouse, y que después salió con que no era suyo y que no le podía pagar a Juan Gabriel los más de, eran seis, cinco millones. En ese momento cinco millones de dólares. Por eso de hecho fue acusado de fraude. O sea, en algún momento esa historia también la escuché. En el año 2015 con Juan Gabriel en vida estaba este tema de la demanda. Dice que es al revés, que el que le prestó dinero a Juan Gabriel fue él, porque Iván Aguilera no le permitía tener a Juan Gabriel su dinero. Y ahí tiene que ver el cuadro de María Félix, pero eso un poco más adelante. Sí, porque si él está quedando mal con Juan Gabriel, porque Juan Gabriel le regala el cuadro original, porque él te lo dice, ¿no? Y ante notario. Así es. Sí, porque aparte hay algo que no cuadra, porque supuestamente el préstamo es en 2002 que se compromete a pagar el dinero de los cinco millones de dólares y para el 2012 es que se da todo el escándalo. Entonces, si Juan Gabriel, si no le había pagado a Juan Gabriel, ¿cómo es que aguanta tantos años? Es más coherente la historia que está contando él que lo que se conocía hasta el momento. Y sobre todo que legalmente, o sea, Juan Gabriel en vida y después el licenciado Pous, tengo entendido que el libro dio seguimiento a esa batalla legal y hasta el día de hoy, el señor Eugenio Martínez continúa con sus propiedades. Sí, y que le embargaron las cuentas en Monterrey, pero dice él que no tenía ni dinero en esas cuentas, entonces que le valió. Y para no ser apoderado legal, ¿por qué tendría cuentas? Otra pregunta, ¿no? Que evidentemente aquí se explica. Yo le veo más congruencia a Eugenio. A mí me parece que tiene congruencia, pero tampoco yo vivía ahí y yo le agradezco a Eugenio Martínez la entrevista y lo que viene. Lo que viene se van a ir de espaldas, así que pasen la voz, por favor. Pues una entrevista que está levantando muchas ámpulas y está dando mucho de qué hablar.